¡Muy buenas! ¡Bienvenidas! ¡Bienvenidos a La Mazmorda de Pacheco! Pues aquí estamos de pie para dar la bienvenida de nuevo a... De repente veo un abato... ¡Ha pasado mucho tiempo! ¡Casa por Navidad, recalio! ¿Qué tal? ¡Soy como el buen turrón! Y le hemos dicho... Bueno, vamos aquí... Sí, porque yo he estado con la cámara y no he podido. Pues nada, vamos a... Tenemos la ciudad infectada de zombis. Está ácido y mira cómo se nos ha quedado la ciudad. Sí, una falta y al final la criáis. Va a ser duro, va a ser duro, chicos. Ya sabéis que este juego... Pobrecito ha venido, no es tan duro. Vamos a ver qué tal lo hacemos. ¡Venga! Yo ya estoy preparado. Ya sabéis que yo... Recordad, lo más importante es que si pegamos tiro nos vamos a llevar de luego la consecuencia. ¡Bien! Así que puede ser un poco complicado. ¿Quién empieza? Eh... Pues... Venga, empiezas tú. Vale. Yo me voy aquí a los martes. Esta mochila no estaba en negro, la voy a cambiar. Vale. Empiezo yo. Mmm... Ahí hay dos conjuntitos, a lo mejor es para hacer algo. Bueno, cuéntanos un poco cuál es el objetivo para los que... Ah, sí, bueno, sí, sí, es verdad. Ah, sí. Si es que no lo saben ni ellos, si es que no se lo he contado. Bueno, escapa de la ciudad. Tu grupo de supervivientes debe salir de la ciudad de lo antes posible. Por el momento son pocos los zombies en las calles. Pocos. Vale. Bueno, mal. Pero tus exploradores han descubierto una horda que se dirige hacia tu campamento. Necesitas despejar el camino para poder salir de la ciudad en la autocaravana. ¿Qué es eso de ahí? Objetivo. Tener un superviviente en la autocaravana y que queden tres zombies o menos en la ciudad. ¿Vale? O sea, la cosa va complicada. Aquí y por acá. Reglas especiales. Los supervivientes no pueden entrar en los edificios. Los zombies no pueden entrar en los edificios ni en la autocaravana. El primer superviviente en llegar a la autocaravana se convierte en el conductor. Esa figura ya no está disponible para el resto de la partida. ¿Vale? O sea, la perdemos. Te ha apartado aquí una línea de las reglas que dicen hay que andar viva nuestro conductor, conductor, conductor. Ah, vale. Pero más alto, que no se los oye. Es que no puedo. Tengo la voz fastidiada. Está, ha venido. Ah, sí, ha venido. Vale, ahora. Es mejor que dices aquí con nosotros. Derrote inmediata. Si un zombie toca la autocaravana o alguno de sus soportes, los supervivientes pierden automáticamente. ¿Vale? Ooooo. Pero eso realmente lo que significa que no hay que estar muy cerca de esa zona. Porque como se despegan los zombies. Eso es. Ay, amigo mío. Bueno. Fin de la partida. Si todos los supervivientes completan su objetivo, que es matar a tres o menos zombies, que quedan tres o menos, y que uno entra ahí. En ese momento ganaremos. Si tres o más supervivientes mueren, o el contador de ronda llega hasta la calavera, perdemos. Muy bien. Igual, un objetivo puede ser metemos el primero y el resto a matar. Puede ser. Claro. Pero bueno, vamos a ver cómo se desarrolla la cosa. Les hemos dado las armas iniciales. Anita tiene el rifle de precisión y Kevin tiene la escopeta. Muy bien. ¿Vale? Hemos puesto las mochilas en noche, hemos metido cuatro zombies ahí. Sí. Y hemos puesto el tiempo en dos o un medio. ¿Vale? En dos días y medio. Empezamos por la noche. Bueno. Y empiezo manejando yo. Veo John Price, que es el número ocho. Voy a buscar el ocho. Porque a mí este. Este es el que me gusta, que es el que dispara cuchillo. ¿Vale? Pues voy a intentarlo primero en movimiento. Se quedaría aquí. Y luego voy a lanzar el cuchillo. Que antes vi que era yo muy de cuchillos. ¿Vale? Sí. Como es el primer movimiento, puedo elegir la posición que quiera. La voy a colocar aquí. Me voy a poner por aquí. Sí. Para cogerlo. Bueno, un total fail. Y eso se queda ahí. Bueno, un total fail. Muy bien. Y ahora... Ahora realizaríamos el movimiento de los zombies. ¿Vale? O sea... Así va a ser todo el turno y así vamos a subir. Vale. Como no hay ninguno caído... Como no hay ninguno caído... Como no hay ninguno tomado, no se levanta. Y lo que se hace es que se gira el zombie que está más cerca, que es ese que está ahí. Este de aquí, ¿no? Se pone la torre detrás. ¡Uy, va! Muerto. Vale, empezamos. Ha muerto. Vale, estaba aquí más o menos. ¿Vale? Ya está con ese 9. Pues aquí mismo. Ese se pone ahí y se tira. ¿Ah, con ese 9? Sí. ¡Mole mía! Vale. Para ya quitarle un punto de vida a... A John Price. Sí. Empezamos bien. El Price del Power. Bueno, pues aquí está. Bueno, pues ha sido... La triste función de John Price. Qué pena. Vale, ese es el zombie se queda donde está. No ha salido del este, así que no hay que levantarlo, no hay que ponerlo bien. Ni nada, y... Habría que cambiarle la mochila, ¿no? Sí, hay que cambiar la mochila, es verdad. Son tres movimientos. No, son dos acciones. Dos acciones. Dos acciones. ¿Me la puedo jugar y me muevo, intento encestar? Vale. Lo veo complicado, pero sí. Venga, vamos a intentar. Pero todo lo que quieras. La vida lo tengo, ¿no? Venga, me hemos venido aquí a jugar. Venga. Este, ¿verdad? Sí. Está muy crazy el semi, eh. Sí, sí. Así, ¿no? Voy a hacer así. Vale. ¿No? Tienes bastante... Juega. Bueno, da igual, si no me he quedado aquí y ya está, ¿no? Sí. ¡Toma! ¡Toma! ¡Premio, premio! Ya está. ¡Hala! Para adentro. Vale, ese ha sido el... Ya está. Vale. Ahora me tocaría la reacción de los zombies, pero claro, aquí... Hombre, he sido súper silencioso. Sí, sí, sí. Solo has movido, por lo cual es una relación es sigilosa, ¿vale? O sea... Pero, el tema está en que tu superviviente ya no está en juego, con lo cual, dice... El primer superviviente, llegado a la autocaravana, se convierte en el conductor, esa figura ya no está disponible para el resto de la partida. Ya, por eso fue bueno. Por lo cual, en principio entiendo que no se haría la reacción de zombies porque no tienen con qué reaccionar. Ya vas a ser sigiloso y tal. No, tras el sigiloso saldría un zombie con la torre y se le paga ahí un... Pero no tiene sentido porque si no, se le va a la torre y... Claro, no tiene sentido. Claro. Entonces, no, no tiene sentido. Válido. Ya está. Lo he conseguido, toma. Siguiente. Venga chicos, vamos. Y yo creo que voy a coger a... A Jake y a Marta, que es lo que os gusta a vosotros. Que es este de aquí. Vale. Me voy a intentar caer más o menos por aquí. No, me voy a intentar no. Hazlo o no lo hagas. No lo intentes. ¿Estás quitando a Star Wars ahora mismo? Yo no podría, tendría que pagar derechos. De izquierdos. Muy bien. Bueno, pues mira, el movimiento ha sido bueno. El único que estás bastante rodeado, yo no sé qué vas a hacer ahora. Y está cerca de la caravana. Sí. Yo creo que voy a disparar a este de aquí. Tienes que disparar para allá. ¿Para allá? Sí, porque si disparas para acá, luego los zombies van a venir para acá y van a tirar para la caravana. No. Si disparas hacia la caravana, los zombies van a venir hacia ti, por ahí. Vale. Pues nada, lo pongo por aquí. Bueno, no, al revés, perdón. Claro, era la lógica que yo tenía. Si dispara al más cercano, es el más cercano al que se encara. Claro. Y este tiene el rifle, por lo tanto no lo voy a utilizar. Pero sin cara. Y se pone... Lo puedes encarar como quieras. Eso sí. Bueno, de bueno. Tienes que ponerlo... Se tiene que poner un lateral, no se pone... Ah, un lateral. Vale. Bueno, pues... Por eso, como lo puedes encarar como quieras, puedes hacerlo así. Ahí te pongo. Puedes sujetar el exacto y disparar con toda la fuerza que puedas para no cagarla. Sí. ¿Vale? Muy bien. Listo. Para este lo ha palmado, lo ha pinchado. No sé de tu segunda acción. Y ha sido una acción, eso sí... Violenta, agresiva, con fuerza. Así que lo primero, se gira al zombie más cercano. Que... No entiendo que es... Este, venga, para no complicarlo más. Bueno, pues ese se gira. Se pone la torre justamente detrás. De la manera que se pueda, más o menos. ¿Vale? Y ese y los dos son más cercanos, que son estos dos, se lanzarían. Dos aquí y por aquí. Antes de lanzar, se ponen de pie. ¿Este también? Sí. Antes de lanzar, se ponen todos los pies de pie. Bye bye, amigo mío. Y se lanza. A mí el otro día, me cayeron así tres y me saltaron por encima. O sea, de verdad me hicieron ploy. Pues nada. Tira, a ver. Vamos a ver. Bueno, era esperar. Quítate un punto de vida y te quedas en el solo... Vamos a ver. Quítate esto y voy a quitarle el punto de vida. Vale. Muy bien. Por aquí solamente. Piru. Vale. Puedes usar a Loretta Clay o a Kevin no, a Kevin Jackson no, a Anita Wallace. Piru pensando. ¿Cuáles son? Loretta y... Loretta Clay y... El de las balas. Sí. El de las balas es que es un poco... un poco malo. Yo luego lo uso yo, si queréis a las balas. Vale. Voy a intentar moverme al lado de ese zombie con el... con Loretta. Mal. Bien. No, mal. No, no. Vale. Y... Loretta que ahora no tiene una pistola. Si le pego un tiro, podría ser un poco peleagudo. Sí. Está un poco lejos. Igual no te da. Venga, voy a pegar un tiro. Igual no le das tú, ¿eh? Muy bien. Muy bien. Muy bien. Por lo menos me lo he cargado, que es lo importante. Pues eso te digo. Muy bien. Bien. Vale, Loretta. Bien, Loretta. Bien. Además están lejos. Reacción de los zombies. Yo creo que... Siempre hay reacción aunque estén muy lejos. No, pero bueno que... Es mejor porque además está protegido. No, no, no. Primero. El giro al zombie más cercano de los que estén en pie. El más cercano de los que estén en pie es este. Este se pone aquí. Se pone la torre justo detrás. Vamos a poner la torre justo detrás. Retiro este zombie y dos más que estén de pie. Pues estos tres. Ya está. Sí. El seis. Levanta todos los zombies. Esa es la acción más peligrosa pues. Te levanta todos los zombies pero le echas un disparo. Y ahora lanzas. Bueno. Bien. Bien, bien, bien. Esa era buena. Esa ha sido muy buena. Muy bien, Loretta. Muy bien, Loretta. Muy bien, Loretta. Muy bien, Piro. Muy bien, amigos. Hay que matar mucho. Venga. Vale. Y ahora le queda... ¿A quién le tocaba? ¿A ti, Chemi? Sí. Con el neuro del fujo. Sí. Voy para allá. Voy a intentarlo. Y sería el último turno del día, ¿verdad? Sí. Voy a intentarlo. Voy a intentarlo. Voy a coger las balas. Todas a la vez, ¿no? Sí. Exacto. ¿Así, no? Exacto. Bien, pues una castilla, ¿no? Bien. Pensaba que podía cargarme más, pero no. Es muy complicado. Pesan un poquito esas balas, ¿sí? En principio se me viene esta aquí, ¿no? Esta es la que está más cerca, se me encaran. Esta se encaran. Se cogería este zombie y este y se pondrían de pie todos. Los tres en la esta. No va mal de todas maneras, ¿eh? No, pues te digo. Por la verdad los estamos alejando de la caravana. Vamos a una misión ya y tenemos... bueno. El dos, el tres, y el tres. Eso se pone de pie. Vale. Y me pongo aquí por si acaso para coger todos los zombies. Vale, y... ¡Oh! Daño para nuestro amigo el negro. Bueno, una amiga, amiga. Ah, amiga. Anita. Ah, vale. Bueno. Bueno. Pues ya está. La mochila hay que girarla. Pero bueno, ya en principio ya están todos movidos. Pues como se han girado todos, pasamos de día y lo que llegamos al día... Lo que hay que hacer ahora es un respan de zombies. O sea, se sacan dos, pero voy a mirar porque creo que... Sáquenme dos y ponlos aquí mientras yo miro. Si se ponen también... creo que se ponen también de pie. Ya está. Segundo. Sábanos a jugar. Ya hay que dejar tres, ¿no? Tres zombies entonces, o como... Sí. Hay que dejar tres vivos, ¿no? Uf, pues lo tenemos complicado, ¿no? Tenemos ahora mismo... Empezamos la partida con nueve zombies. Y ponemos ahora mismo... Pues se dispara, ¿no? Seis. Seis. Seis y ocho que ahora mismo. Hay que dejar tres en pie, ¿no? Eh... Hay que eliminar a todos menos a tres, exacto. Es... Es que es muy complicado, sí. Bueno, tres en pie o tres tumbados. No, eh... Tumbados siguen estando. De momento... La mitad, por ejemplo, aquí podría cargarse a este con un cuchillo y con otra acción pegar un tiro a este. Quedar tres zombies o menos en la ciudad. Sí, ¿no? Porque si está cerca... Claro. Eliminación automática. Sí, pero también te pueden morder si está de pie. O sea, lo bueno es que tu mano te hace nada. Sí, pero cuando se levante, hace eliminación automática y se puede mover. Generamos. Vale. O sea, ponlo de pie. Esto lo dejamos aquí. Vale. Pues a ver. ¿Quién empezaría? Si esta empieza, te lo puedes cargar automáticamente, sí. Y luego puede disparar. Y luego puede disparar. Ahí te lo que está tomado. Nos cargaríamos. O sea... ¿Quién empezaba a jugar yo? Yo he jugado el último, ¿no? Álvaro. Te tocaría a mí. Sí. Eh... Para ponerse de pie cuenta como acción. Nada, nada. No cuesta nada. Vale. Es que me gusta jugar así porque vas con la taza. Tú lo pones de pie, como está en distancia más o menos de un circuito, con una acción te lo cargas. Pues me lo cargo a ese. Automáticamente. Sí. Y ahora puedes disparar. ¿Puedo colocarlo más o menos donde quiera? Esta es la que tiene la copeta. Está a punto de morir, ¿eh? Está a punto de morir, ¿eh? Yo creo que habría que moverla. ¿Habría que moverla? Hombre, es que está a punto de morir. Porque si disparas a alguien que estaría bien porque nos quitamos a alguien. Ya ha hecho una acción de disparo, de otras maneras. Sí, es una acción de disparo. O sea que te lo dejas por aquí para protegerte. Si lo mueves por aquí estás protegida. Sí, pues sí. Y la otra acción es pegarle tiros y intentar caer a otro uno. Pero, como le den una vez, muere. Sí. Sí. Pues la voy a mover y creo que... Sería más o menos por aquí. Sí. O puedes hacer eso, que es casi suicidarse. Muy bien. Básicamente no he hecho nada. Muy bien, Anita. Vale, pues te colocas como está. Muy bien hecho. Y ahora... Muy bien. Ha sido horrible. Muy bien colocado. Muy bien colocado. Este se pone así, se coloca la torre atrás, se coge este y este. Y esto... Bueno, ha sido así. Espérate, que tengo que mirar. No, no. Porque has hecho una masacre. Te has cargado una. Eso se cuesta como si hubieras disparado. Sí, aunque sea... Sí, sí. Cuenta cómo usar. La cosa es que no está bien especificado porque dice cuenta cómo usar un arma, pero no te dice si cuenta cómo usar un arma o cómo hacer un disparo. Ya. O sea, es una laguna de las reglas. Porque no es lo mismo usar un arma que hacer un disparo. Ajá. Bueno, realmente, si nos atenemos justamente a las reglas exactamente como están... Sin embargo, esto cuenta con cómo usar un arma a la hora de determinar la acción. Sería... La acción de usar un arma sería sigilosa. Así que lo que haría es que... Si hay... El zombi más cerca estaba de pie, ¿no? Estaba así y así. O estaba tumbado. Estaba tumbado, ¿no? No, este estaba de pie. Ah, estaba de pie. ¿Cuál es el más cerca? Ese. Este. ¿El de pie? Pues este es el único que saldría. El 6. Uy. 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 Como le ha dado pero no le ha tirado... Sobrevive. Sobrevive. Anita ha visto la muerte acercarse y de pronto ha sentido como un aire. Bien, Anita. Bien. La hemos girado la mochila. Sí, la he girado la mochila. Vale. Pues eso ya es. Lo da Anita y ya está. Y los zombis se levantan, ¿no? No. 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 No, se le ponen en pie cuando hacemos los disparos. Intentar levantar zombis, que si no, no podemos matarla. Ya. Bueno, este podríamos hacer la misma acción. Está a menos de un disco. ¿A quién le toca? ¿A mí? Sí. Pues lo primero que hago es levantar y me lo cargo con acción. Y es verdad que... Muévelo para el mismo. Lo que pasa es que al siguiente no puede disparar. Voy a disparar para que se pongan de pie, ¿no? No. Da igual a quién dispare. Sí. Vale. Pues ahora, como he hecho una acción complicada, se coge el zombi que está más cerca, que sería este. Eh... Bueno, espera. Vamos a verlo bien. Esto siempre lo tengo que consultar, porque es un poco complicado. A lo mejor como están todos tumbados, realmente no pasa nada. Gira al zombi más cercano de entre los que estén de pie, si hay alguno. Vale. Hasta encarar al sobreviviente activo y colocarlo en la torre zombis justo atrás de dicho zombi. Retira este zombi y dos más de los cercanos al sobreviviente activo de entre los que estén de pie, si hay alguno. Para los halos en la torre. Que no es el caso. Después se levanta todos los zombis. Muy bien. Pues ya está. Y ejecuta la torre. Con objetivo. Vale. Vale. Siguiente. ¿A quién le toca? A mí. ¿Y qué sobrevivientes nos quedan? Nos quedan. Este y este de aquí. Nos quedan Loreta y Kevin Jackson. Sí. Que tiene el rifle. Este realmente está fuera de la ciudad. Este se tiene que levantar aquí. Vale. Cuando sale de la ciudad. Este es un mago. Pues mira. Podemos dispararlo directamente y que se vaya. No. Si. No va a dar a este. Pues sería más cercano a donde esté ya. ¿Alguno tiene cuchillo? No. ¿De los que quedan? No. No. Vale. Te lo digo porque sería. Podemos hacer eso. Y con John le hemos hecho disparar el pistol y tiene cuchillo. Seguro. ¿Verdad? ¿Cuál? No hemos hecho nada. Ha sido eliminación. Ah, con John. Con este. Claro. Este va a tener más ruidosa. Entonces no vale nada de levantarlo. No. No vale nada de levantarlo. No. No se podría hacer nada más que moverlo. A lo mejor. Mover a. Pues vamos a dejar los tumbados. Tantos tumbados. Y lo que voy a hacer es moverlo. Sí. ¿Este era el único que estaba de pie o también? No. Ninguno. No hay ninguno de pie. Claro. Él no tenía. Él solo podía limpiarlo. Eliminar con el cuchillo a corta estancia. Y. Y ya está. Vale. Vale. Pues nada. Ah, no. Perdón. Perdón. Levantar zombi. Claro. Lo único que sí que se puede hacer es que podía levantar el zombi que estuviera más cerca. ¿Vale? Por haber hecho la acción de eliminar. Vale. Eso es. ¿Vale? Recapitulamos. Como no hemos hecho el disparo sería así. Él hago de movimiento, levanto al zombi que está más cerca y ya está. Ya le tocaría a los otros dos. Que son ese y este. Sí. Entonces yo podría. Es que desde aquí no puedo dispararlo. Porque si chocas con otro, chungo. Tampoco. Entonces. Yo sería mover. Intentar dispararlo. Intentar dispararlo. Sí. Y a ver qué pasa. Intentar a ver si me puedo quedar. A ver si puede. Bueno, yo creo que es que se ve bien en ese lado. Sí. Si me quedo por aquí más o menos. Está difícil, eh. A ver si puedo cubrirme. Tiene pistola normal, ¿no? No puede. Tiene pistola normal, sí. Me puedo encarar, ¿no? ¿Y puedo quitar esto para disparar o no? Sí. En teoría no te puedes encarar. Si te encaras es solo con una acción de movimiento. Vale. Muy bien. Joder. Tiene un dedo macho. Dios te lo conserve. Jajaja. Jajaja. Madre mía. Bueno, bien. Se levantan. Como no hay ninguno activo, ahora ya sí que se levantan todos. Sí, ahora lo primero que queríamos es ir al zombie más cercano. No hay nadie. Retirar zombie y tal. Levanten todos los zombies. Ahora sí. Y ahora cuando esté... ¿Y se pueden colocar o no? ¿Cómo se levantan? Como... Yo los levantaría como caigan. Vale. ¿Y ahora es cuando le tocaría ese? Te toca... Te toca... Disparar y moverse. Sí. Joder. Y no se mueva para acá. Que si no la liamos. Claro. Para allá. Sí. Para que... Y que tampoco estemos juntos por los... Ah, ese es el de... Más precisión. Pues pégalo un tiro a ver si te lo cargas. Te lo cargas. Si cargáramos dos, ganaríamos la partida. Ya está. Lo puedes intentar. Si disparas a otro y te lo cargas, ganamos. Venga. ¿Puedo disparar a este? Más o menos. Sí. ¿Eh? Lo que pasa es que este un poco igual... Igual te hace más fácil. Porque este tiene... Sí, pero este es más lejos. Entonces, si te pego así... Pues... Yo creo que tú lo movería más. Lo... Lo... Lo colocaría más. Un poco más, un poco más, un poco más. Ahí. Se debería poder, chicos. ¡Toma! Tramposillos. ¿Por qué? Porque no puedes recolocarte el arma. Tienes que disparar así. ¿Ah, sí? Claro. Vale, entonces nada. O sea... Puedes intentar cargarte a este que está más o menos. Claro. Pero bueno... Pues disparo para él. No, pues yo no. No lo digo. ¡Venga, becario! ¡A venir aquí! ¡A salvarnos! ¡Toma, becario! ¡Sí! ¡Ya está! ¡Ahí estamos! ¡Ahí estamos! ¡Rolando, we love! Y llama. Y dice... ¡Toma, chicos! ¡Vámonos de aquí! ¡Vámonos! 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 El primer escenario es el que es un pelín más sencillo. Luego se van introduciendo reglas. En los últimos dos que son ya competitivos se meten los roles secretos con objetivos secretos, que es cuando ya la cosa se pone. Pero no vamos a contar nada porque eso es un objetivo secreto. No sea de secreto. Puede que no. Puede que no, ¿eh? Entonces... Así que nada, muchas gracias. Espero que os haya gustado el vídeo. Y nos vemos en el siguiente. ¡Adiós!